En mi corazón Entra en mi vida No No Hola chicas, un gusto, me presento soy Yaxel Y ustedes? Yo me llamo Diana y ella se llama Blanca Blanca, yo quería cantarte algo pues No puedo cantarte algo Ya Diana, esta es para ti Diana Yo sé que te va a gustar Y vas a soñarme todas las noches Diana A ver Ay Diana Te daría en la mañana Te daría Mi banana Yo sé que te encantará Diana, sé que te gustó, ¿verdad? ¿Ves? ¿Te gustó Diana? Si no Wow Soy un gran compositor, lo sé Gracias, gracias Es que la verdad me duele un poco la garganta Déjame tomar mi agua No No le gusta eso Me dolió la garganta hace rato Se ríe, ¿no? No 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 Gracias por ver el video.